Abra su Biblia conmigo en Hechos 14, 22 por favor Confirmando los ánimos de los discípulos Era Pablo y Bernabé Exhortándoles La palabra exhorta, redargulle, pero nunca ofende A que permaneciesen en la fe Muchos se han descarriado de la fe Muchas doctrinas falsas Muchas doctrinas teológicamente descabelladas Que se oyen en Costa Rica Muchos se han descarriado de la fe Iglesias apóstatas Aquí la Escritura dice bien claro que permanecese en la fe Si permanecese es porque muchos no van a permanecer Muchos se han atraído doctrinas de demonios Como dice Pablo bien claro en Timoteo Se atraerían maestros oyendo doctrinas de demonios Usted tiene que permanecer en lo que usted ha oído En lo que usted ha aprendido Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Se exhortaba en algo serio Redargullendo Porque muchos se están apostando de la fe Usted tiene que tener cuidado Usted no tiene que oír a cualquier Don Juan de los Palotes Que salen en Youtube o Facebook o Instagram Que surgió de la noche a la mañana Usted permanezca en la doctrina que usted ha sido enseñado Tenga mucho cuidado Porque hoy tenemos muchos lobos con pieles de ovejas Y aquí en Costa Rica hay muchos Entonces usted tiene que permanecer en la fe Diciéndole Es necesario Que a través de muchas tribulaciones Él no dijo Usted puede entrar en el reino de Dios Es necesario Porque las pruebas y tribulaciones moldean su carácter Moldean su personalidad Haz de usted una persona íntegra Capaz como yo hablaba ayer Por la noche de Dios Usar en cualquier lugar Y en cualquier terreno Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Y si usted va a algunos versículos anteriores El versículo 19 La última parte dice Bueno, el versículo 19 dice Entonces vinieron unos judíos de Antioquía Y de Iconio Que persuadieron a la multitud Y habiendo apedreado a Pablo Le arrestaron fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto Cuando usted permanece en sus convicciones Usted será criticado Como acaba de decir el señor Juan Manuel Pulato Usted será criticado Usted será burlado Nos van a llamar de religiosos Nos van a llamar de antiguos Nos van a llamar de recarcitrantes De lo que usted quiera Usted será perseguido Pablo fue apedreado Y pensando que estaba muerto La iglesia verdadera en Costa Rica No está muerta La iglesia verdadera en Costa Rica Camina en fe La iglesia verdadera en Costa Rica Es todavía La iglesia de sana doctrina Es la iglesia que va a subir Cuando Cristo venga Aunque predique que no hay más El arrebatamiento Y que esa palabra no está en la Biblia Y que no está en la Biblia Lo que es Cuando Cristo venga A llevar a su iglesia El rapto Bueno no están en la Biblia Muchas palabras Como aborto Eutanasia Y un montón de palabras Y sabemos que no es correcto Entonces muchos se están burlando Del Evangelio La Biblia dice bien claro Vendrán días Vendrán tiempos Donde se burlarán Y dirán Donde está la promesa De su venida Hasta ahora No ha pasado nada El problema es Que si Cristo viene Esas iglesias Que no creen En el arrebatamiento de Cristo Porque creen En la doctrina del Kingdom Now El reino ahora Si viene Jesús Le termina el negocio Ese es el problema Le termina la chamba Le termina el lucro Entonces usted tiene que poner Esa palabra en su corazón Usted será apedreado Quizá no literalmente Como ayer Pasamos un video Que me enviaron de India Iglesias que quemaron Viva a los cristianos Que estaban los cuerpos Carbonizados Ahora mismo El primer ministro de India Que era una India Hindu solamente Entonces usted tiene Las puertas abiertas Hoy en Costa Rica O Estados Unidos O Brasil O América Latina Eso es algo extraordinario Usted tiene que dar valor A Dios A la libertad Que usted tiene Y le digo más La iglesia Seguirá en victoria Y la iglesia Y la iglesia Marchará en victoria Y la iglesia Subirá en victoria Y la iglesia Estará en Cristo En victoria Bendito sea su nombre Vamos a orar Por favor Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Háblanos con poder Y háblanos con autoridad Gracias por la oportunidad De estar aquí En la iglesia Del pastor Carlos Guerra Un pastor Un amigo De muchos años Háblanos en la autoridad Del poder De tu palabra Reconozco personalmente Que no soy nada y nadie Es solamente un siervo E inútil Y te pedimos Que solamente La voz del Espíritu Santo Se oiga Háblanos con tu poder Y háblanos con tu autoridad Y atamos todo espíritu De brujería Y hechicería Y santería Todo espíritu De voodoo Magia negra Magia blanca Ocultismo Satanismo Y que solamente La voz de Dios Se oiga En ese momento Gracias por la oportunidad De estar aquí Bendecimos A la nación Costa Ricense Bendecimos A Costa Rica Bendecimos A la nación Tica Bendecimos En el nombre De Jesús De este país Y sé que la iglesia Irá a triunfar Y caerán Todos los enemigos Del Señor Todos los ateos Todos los perversos Sexuales Todos los enemigos Del Señor Serán como nada Porque son enemigos Del Señor Y tu palabra Dice que el Señor Se ríe de ellos Porque ve Que viene su día Te entregamos A esta nación En tus manos Está en tus manos La iglesia Verdadera Siempre estará Te pedimos Que tú nos hables En el poder De la autoridad De tu palabra En el nombre De Jesús Amén Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Hermanos Por favor Podéis sentar Mis queridos hermanos El pastor encontró Una vez A una hermana En la calle Saludando a ella La hermana Le dijo Reverendo Yo subiría La montaña Más alta Para oír Un sermón Suyo Yo nadaría El río Más largo Para oír Un sermón Suyo Yo caminaría El desierto Más vasto Y enorme Para oír Un sermón Suyo Cuando se despidió El pastor Le dio la mano Le dijo Entonces le miro A usted Mañana Por la mañana Ella dijo Ahí estaré Si no llueve Este cristianismo Hay mucho Que en el medio De las luchas Las pruebas Y las tribulaciones Se le va La convicción Mucho sirve A Dios Por lo que Él les da No por quien Él es Dios es el mismo En la salud Dios es el mismo En la enfermedad Dios es el mismo En la abundancia Dios es el mismo En la necesidad Él es el que bendice Él es el que trae La catástrofe Él sana Él permite La enfermedad Basta usted Leer Isaías Él permite Todo Todo está Bajo su control No hay nada Que escape De su control Creo que antes De la venida Del Señor Jesucristo Habrá un Avevamento En América Latina Extraordinario Es ahí Donde usted Tiene que Mantenerse Firme Cuando las cosas Usted no ve Bien Usted tiene que Mantenerse Firme Porque cuando Israel salió De Egipto Israel no estaba Ni en la terra Prometida Ni en Egipto Estaban en En el desierto Y es aquí Donde muere La mayoría Espiritualmente De los cristianos En el desierto Ahí murió Toda la generación Que salió De Egipto Toda Solo permaneció Caleb Y yo Caleb Y Josué Todos los demás Murieron Usted tiene que Permanecer Firme En lo que Usted Ha sido Enseñado Tal vez Vendrán Pruebas Luchas Y tribulaciones De su nación Que usted No espera Pero ponga Esa palabra En su corazón Dios Nunca Desemparará A los Lavados Por su sangre Dios Nunca Dejará Su iglesia Que él Compró A precio De sangre Él Nunca Irá Permitir Una prueba De tribulación Que esté Más allá De aquella Que usted La puede llevar En primer lugar Dice Confirmando Los ánimos De los discípulos Yo vengo Esta mañana A decir A usted Que no importa La prueba No importa La lucha No importa La tribulación No importa La enfermedad Mi último libro Que acabo de escribir Se llama El sufrimiento Y la restauración De Job Yo regalé Uno al pastor Guerra Bueno Regalé Todos los Los otros Que la última Vez Yo no tenía Él nunca Quitó Su mirada De Cristo Nunca Nunca Mismo Que él Me matare En él Confiaré Él dijo Yo sé Que mi Redentor Vive Él miró A Cristo En los años Los milenios Que vendría Yo sé Que mi Redentor Vive Y al fin y al cabo Se levantará Del polvo Se tiene que tener Una fe Incomovible Nada Le puede mover A usted Nada Nada Y nadie Winston Churchill El gran primer ministro De Inglaterra Durante La segunda guerra mundial Al que hizo Frente a Hitler Le invitaron Una vez A él A dar un discurso En una escuela No sé Como se llama Aquí High school En una escuela Un colegio Un colegio Y vino Él con su bastón Y con su sombrero Es muy bueno Que usted lea Historia De los grandes hombres Aunque no fueron cristianos Hombres que cambiaron El mundo A través de su carácter Y su integridad Es muy importante Que usted lea Es importante usted leer Que usted va a hablar De algo Que usted no sabe Usted no va a hablar Usted va a cantinfliar Hablar, hablar Y no decir nada Y vino Winston Churchill Con su bastón Y quitó su sombrero Y dijo Ocho palabras Solo En el medio De la crisis De la segunda guerra mundial Que en Inglaterra Estaba pasando Mientras las bombas Estaban cayendo Él dijo Solamente ocho palabras Él dijo Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Desista Nunca Y se sentó El que le introdujo a él Le habló Y le habló Veinte minutos Le introdujo al primer ministro Y él llevó Quince segundos Su discurso Ponga esa palabra En su corazón Grandes hombres Que cambiar la historia Cuando decimos Gran hombre de Dios Yo realmente No soy grande Porque si tú eres grande Tú no eres siervo El gran siervo No existe O tú eres siervo O eres grande O eres grande O no eres siervo Gran siervo de Dios No existe Existe el siervo de Dios Somos siervos E inútiles Pero hombres que cambiaron De prueba Para tus convicciones cristianas Nosotros allá en Estados Unidos Estamos enfrentando pruebas Tremendas La extrema izquierda Quiere destruir la familia Como dijo el señor José Manuel Ulate ahora mismo Si usted destruye la familia Si el diablo destruye la familia Él destruye la iglesia Bien claro Porque iglesias son compuestas De familia Por eso el diablo Ataca a la familia Dios quiere un hombre Y una mujer ¿Cómo va a seguir Las próximas generaciones? ¿Cómo se van a procrear Si no es un matrimonio Entre un hombre y una mujer? No importa lo que ellos digan No importa lo que ellos digan Usted no puede ceder A la presión Usted tiene que tener Sus convicciones Y dijo Albert Einstein El gran matemático Alemán Sobre la crisis Él dijo No pretendamos Que las cosas cambien Si siempre hacemos lo mismo La crisis es la mejor bendición Que puede suceder A las personas Y a los países Porque la crisis Trae progresos La creatividad Nace de la angustia Como el día Nace de la noche oscura En la crisis Nace la iniciativa Y las invenciones Los descubrimientos Las grandes estrategias Quien supera la crisis Se supera a sí mismo Sin quedar superado Quien atribuye a la crisis Sus fracasos y penurias Violenta su propio talento Y respeta más los problemas Que las soluciones La verdadera crisis De una nación No es la crisis De la incompetencia El problema De las personas Y los países Es la pereza Para encontrar Las salidas Y soluciones Sin crisis No hay desafíos Sin desafíos La vida es una rutina Una lenta agonía Sin crisis Sin crisis no hay méritos Es en la crisis Donde aflora Lo mejor de cada uno De nosotros Porque sin crisis Todo viento Es caricias Y es en la crisis Donde es probado Tu carácter Y tu integridad Hablar de la crisis Es promoverla Callar ante la crisis Es exaltar El conformismo En vez de eso Trabajemos duro Y acabemos de una vez Con la única crisis Amenazadora Que es la estrategia De no querer luchar Por superarla Y la crisis Se supera Y se supera Con Dios Dios en la crisis Y yo añado Si Dios es por nosotros ¿Quién será Contra nosotros? Nadie Absolutamente nadie Jesús dijo Bien claro Que la iglesia Sería odiada Por todos Él dijo Y de todos Seréis odiados Por causa de mi nombre Sea de manera política Sea de manera real Y persecuciones Como ahora mismo En India Irán Irak Sudán Etiopía Yemen Cuba Países comunistas Totalitarios Países árabes Países hindúes Yo he dado 20 veces La vuelta Alrededor del mundo Cristianos han pagado Un precio Increíble Por servir a Jesús Y mientras nosotros Tenemos las puertas Abiertas aquí Se debe agradecer A Dios Que Costa Rica Es una nación libre En las rodillas Usted tiene el poder De poner Los gobernantes Y quitar Los gobernantes Que usted quiera En sus rodillas Él pone gobernantes Y él quita gobernantes No hay nadie Jamás Que se ha burlado De Dios Y ha continuado Vivo Hugo Chávez Se burló De Dios Y se burló De Israel Y dijo Yo maldigo Israel Desde mis entrañas Estaba loco Endemoniado Yo dije a Damares Él no va a gobernar Su segundo turno Aunque ganó Porque los comunistas Hacen chunchulla Son engañadores Son mentirosos Ellos manipulan Las elecciones Como lo hizo Evo Morales Y lo echaron Para afuera De Bolivia No crean Nunca un comunista Creer en un comunista Y creer en el diablo Donde llega El comunismo Llega la pobreza La miseria El dolor El hambre Y la destrucción Cuando él dijo Maldigo a Israel De mis entrañas Como murió Hugo Chávez Podrido De sus entrañas Para afuera Allá Allá abajo Ya está En su gran club Allá está Con Marx Con Stalin Con Lenin Allá está Con Leonid Brezhnev Allá está Fidel Allá está Rochimini Y el maduro Ese irá Bien pronto Porque está Maduro demasiado Para estar ahí Costa Rica Nunca será Comunista Costa Rica Nunca será Comunista Costa Rica Nunca será Comunista Usted tiene El poder En sus rodillas El poder De la oración El poder Del ayuno El poder De la palabra Usted tiene El poder De quebrar El poder Del diablo Usted tiene El poder De poner Gobernadores Y quitar Gobernadores Segundo lugar Decía Pablo Y Bernabé Exhortándoles A que permanecesen Firmes Y perseverarse En la fe Usted tiene Que perseverar Muchas iglesias Están descarriando De la escena De doctrina Y más aquí En Costa Rica Descarriando De la sencillez Iglesias Soberbias Prepotentes Predicadores Con guardaespaldas No hace Ningún Efecto En el reino Espiritual De Dios Ninguno Absolutamente Ninguno Lo que es El orgullo La soberbia Usted tiene Que permanecer La iglesia Necesita De hombres Y mujeres Maduros Una vez Un hermano Fue a pescar Y cuando Le fue a pescar Un hombre Estaba observando Y le estaba Yendo bien En la pesca Él tenía Una cinta métrica Y pescados Que le sacaba Desde seis centímetros En medía Y los guardaba Los más Desde seis centímetros Lo echaba al agua Tomaba Otros pescados Era más grande Entonces lo echaba al agua Desde seis centímetros Lo guardaba Y un hermano Se acercó a él Le dijo Muy buenos días Dios le ha bendecido Y su Pescaría Usted le ha ido Muy bien Y su pesca Dijo Sí, sí Y dijo Un hermano Pero estoy curioso ¿Por qué usted guarda Solo los pescados Y lo mide En una cinta métrica Y lo pone Y lo guarda Y lo echa Los más grandes De vuelta Al agua Y dijo El pescador Es que mi sartén Solo tiene 16 centímetros Él no se había dado cuenta Que se podía cortar Los pescados Y poner en pedazos Todavía dentro De la sartén Hay cristianos así ¿Ve? Y maduros Y cuando llega La prueba La necesidad La tribulación La persecución Llega lo que es Las críticas Usted entra en el YouTube Y usted verá ¿Cuántas críticas De satanismo Tenemos? Ayer mismo Yo hablé Como me dispararon A 10 pies de distancia Para matarme Ya nos han intentado Matar Y envenenar Matarnos en India Y otros países del mundo En cualquier lugar Todavía sigo aquí Yo no necesito De guarda y espaldas La sangre de Cristo Es poderosa Para guardarme a mí Yo no necesito De nada Y de nadie Yo necesito De la sangre Del Señor Jesucristo Él me tendrá vivo Hasta el día Que Él quiera A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza Sea su nombre Alabado En esta mañana Alabado Sea su nombre Usted tiene que Perseverar Hombres predican Sobre la sangre De Jesús Y el poder De la sangre Y después Niegan su eficacia Se predica Jesús te guarda Y Él te protege Y los ángeles Guardarán tu entrada Y tu salida Pero tiene un guarda De la derecha Otro a la izquierda Otro a la izquierda Otro adelante Otro atrás Entonces ellos Niegan la eficacia De la sangre Entonces no predique Ustedes tienen que Perseverar Ustedes tienen que Tomar a tus hijos Y hablar a ellos Poníamos en la puerta De la refrigeradora Y cuando ellos Iban a jugar Nosotros nos miramos Y decían ¿Y esto qué es? Ellos estudiaron Se graduaron De las mejores escuelas Mejoramos En las universidades De Estados Unidos Hay honor Alto honor Y altísimo honor Se graduaron De altísimo honor Junior Dio el speech De graduación O sea El discurso De graduación En la catedral De cristal Esa iglesia Que costó 20 millones De dólares En Estados Unidos Fue el más inteligente De toda la clase La clase de economía Que él estudió A nivel de cuatro años La hizo en dos Es tan inteligente Que es en los números Yo para los números Son los capítulos De la Biblia Después estudió Abogacía Cártel Estudió psicología Entonces nosotros Inculcamos A nuestros hijos Ustedes serán Los mejores Llenos de americanos Con el pelo rubio Y los ojos azules Y mi hijo El más inteligente De toda la escuela Tú no eres Menos que nadie Tus hijos No son menos Que nadie Proverbios 2.6 Dice La sabiduría Viene de Jehová Y la inteligencia Viene de la boca Del altísimo La sabiduría Y la inteligencia Viene de Cristo Jesús Y tus hijos Se graduarán De las mejores Universidades Y Dios Necesita De hombres De Dios Hoy tenemos Una generación Completamente Diferente A la mía Nos casamos Quería que Dios Iba a suplir Nuestras necesidades Muy bien Cártel Terminaron Sus universidades Primero La generación De ahora Es la generación De los José Que están en la política Las generaciones De los Daniel Que están en la política Es una generación Muy preparada Una generación Muy distinta Porque la razón Que el Señor Que el Señor Te reprenda En el nombre De Jesús Nuestros hijos Son de Cristo Nada de identidad De género Dios creó Hombre y mujer No existe Nada aparte De hombre y mujer Que el Señor Te reprenda Y quiere demandarnos Demanda la Biblia Demanda la Biblia Ella habla Contra ti Demándala ¿Quiere una opinión Clara? ¿Cuál es el pensamiento De Dios? ¿Cuál es la idea De Dios? ¿El punto de parecer De Dios En cuanto a la homosexualidad Y el israelí ¿Usted quiere saber Lo que Dios piensa? Pregúntese ¿Le reconstruyó Sodoma y Gomorra? Pregúntale Nosotros estuvimos ahí Dama, Niscata, June y yo Nosotros estuvimos En las ruinas De Sodoma y Gomorra En Israel No hay nada Solo polvo ¿Usted quiere saber La idea de Dios? Lea Romanos 1 Que Dios lo entregó A pasiones vergonzosas Que las mujeres Dejando el uso natural O sea, un hombre o mujer Se ardieron Y los hombres también Y pasiones unos con los otros ¿Usted quiere saber El punto de vista de Dios? Lea 1 Corintios 6 Donde Pablo dijo Que ningún afeminado Entrará en el reino de Dios ¡Punto! ¿Usted quiere saber El punto de vista de Dios? Lea la palabra de Dios No, no es discurso de odio No, es la verdad Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Usted tiene que perseverar Persevere en lo que usted sabe Persevere en lo que usted Ha sido enseñado Enseñe a tu hijo A ser hombre Y a tu niña A ser niña No descuide No descuide de tus hijos Porque en las escuelas de hoy Se han introducido Un montón de libros Para confundir La mente de los niños Y niños hoy De 8, 9, 10 años de edad Se están suicidando Porque no saben Identificarse Si son hombre o mujer Son doctrinas diabólicas Puestas por mentes perversas Personas endemoniadas Completamente Mentes perversas Del demonio Que el diablo Lo ha levantado Principados Que era levantado En los gobiernos Pero la iglesia Marchará en victoria Y la iglesia Marchará en victoria Siempre Persevere en lo que usted Ha sido enseñado Persevere Florence Chatwick Por la primera mujer Nadadora en Estados Unidos Que nadó Desde la costa de California Hasta la isla de Catalina En su primer intento Eran muchas mías Ella dio Y dio Y dio Y dio Con el brazo Pero empezó a cansarse Era las 5 de la mañana Había mucha neblina El pacífico es muy frío Su entrenador Y su madre Y su médico Iba en un barquito al lado Ella dio Y dio Y dio Y dijo Sácame del agua Voy a hundir Voy a hundir Me está dando calambre Voy a hundir Su madre decía Persevere hija Persevere hija Usted será La primera persona Usted quedará En el libro De récord Los Guinness Persevere Pero ella no pudo Lo sacaron Cuando ella llegó A la orilla Estaban los reporteros De todo el mundo Y le dijeron Usted sabía Que faltaba menos De una mía sola Es que ella dijo Yo no quiero disculparme Es que la neblina No me podía dejar ver La playa La arena La neblina Muchos ven La neblina De las pruebas Luchas Tribulaciones El diablo Tomando el mundo Entero Y cristiano Se desespera No todavía Dios está en control Él nunca ha perdido Ninguna batalla Usted no tiene Por qué alarmarse El año siguiente Entrenó 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 Y a las 5 de la mañana Metió el brazo En el agua Su médico En un lado Su madre Adentro de un Barquito Y ella dio Y había la misma Neblina Y su madre Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y ella dio Y dio Y dio Y dio Y dio Y dio Y de momento Sus piernas Y sus pies Sintieron la playa Los reporteros Del mundo entero Le vinieron a entrevistar A la primera mujer Que consiguió hacer Esta sana Extraordinaria Son muchas mías Desde la costa De California Hasta la isla De Catalina Perseveranza Usted tiene que Perseverar Si usted no Persevera Si usted se desanima En el primer Empate Que el diablo Trae contra usted Se va a derrumbar En el pasado Los equipos Pequeños Cuando jugaba Con los equipos Grandes Ya perdían Anímicamente Antes de entrar Al campo Los equipos Pequeños Cuando miraban La verde Y amarela De Brasil Ya perdía Pues quien va a ganar De Brasil Pero eso ya no es Más así O miraban La azul y blanca De Argentina O la naranja De Holanda O la blanca De Alemania O la azul De Italia Ya perdían Antes de entrar Pero hoy ya no es Más así Corea del sur Ganó de Alemania Imagínese usted Y Brasil Perdió 7 a 1 No me recuerdo De cosas Que no se debe Recordar Entienda esto Usted no ha perdido Hasta el pitazo final Porque en el último lance En el último minuto Puede haber un penal A su favor Cuando usted cree Que todo está perdido Cuando usted cree Que el diablo Tomó su ciudad Y su nación Cuando usted cree Dios te da un penal A los 49 Del segundo tiempo Y dice Calma Tranquilo Y no patee Ni a la izquierda Ni a la derecha Patee en el medio Porque el portero Se va a echar O a la derecha O a la izquierda Tenga calma Tranquilidad Calma Patee para ganar Ponga esa palabra En su corazón Usted Sus hijos Su llamado Su ministerio Usted conseguirá algo Si usted persevera Usted tiene que hacer Su parte Orar Estudiar Ayunar Dios va a ser la parte Que usted no puede hacer Te dará el poder La autoridad Y la unción Eso pertenece a Dios Tercer lugar La Biblia dice Que a través De muchas tribulaciones No dice pocas La palabra griega Aquí de tribulación Es Ser atribulado En la palabra griega Tripis Que es El verbo Tílobo Que es La voz pasiva Vamos a pasar Tribulación Tres cosas O usted ha pasado Una tribulación Usted está pasando Por una tribulación O usted va a pasar Por una tribulación Pero usted la va a pasar Un ingeniero una vez Construyó un puente Y entonces En el puente Pasaba el tren Se llama el tren Los carros del tren El tren Los vagones Y dejó la máquina La que ala Los carros del tren Arriba del puente Todo el día Entonces su amigo E ingeniero Le dijo ¿Por qué lo has dejado La máquina ahí Todo el día Arriba del puente? Dijo él Para probar Si el puente Realmente soporta El peso del tren Es mejor que la máquina Se caiga ahora Que no hay nadie Do que pasar el tren Con la gente Y caerse El puente Dios para usar a usted Le va a permitir Cargas Pruebas De tribulaciones Pero nunca más De aquellas Que usted puede soportar 1 Corintios 10 13 Dice Dios es fiel Que no os dejará Tentar O probar Más De lo que podéis soportar Pero antes Con la prueba O la tentación Te dará la Salida Entonces usted Tiene que perseverar Perseverancia Cuando escribí El primer libro Ninguna editorial Estaba haciendo Y quería editar Porque me conocí Como un predicador Pero no como escritor Porque la editorial Quiere vender los libros Tú quieres los libros Para sostener el ministerio Una dijo que sí Puse los libros En todo el mundo De la habla hispana De la noche a la mañana El primero El poder De la palabra de Dios Y vino el segundo Y el tercero Y el cuarto Y el quinto Y ahora el trece Y ahora estoy Comenzando el catorce Y viene el quince Y damos los dos Vamos a terminar Este año con 19 Ustedes que perseverar Damos los me dijo Tú nunca Has desistido de algo Nunca Lo que tú siempre has querido Siempre lo has conseguido Yo digo Exactamente El día que yo te vi Yo te dije Tú serás mi diaconista De por vida Porque yo fui a dar Un seminario De Mojanice Misiones Un saludo por la mañana Porque me iban a tener Una campaña Y la iglesia De su tío Era la iglesia Que iba a hacer la campaña Entonces había los jóvenes Y la vi Una blusa roja Y una falda negra Nunca me he olvidado A ver hermana Pregunte a su esposo Si él se acuerda Como se estaba vestido Ahora es oportunidad Hermana Ahora Pregúntale Pregúntale Y ahí iba a un culto Con un jovencito Y yo pensé Conmigo Es su novio Digo Ah ese lo tombo Luego Luego Donde vio Donde vio El muchachito ese Cantar En terreno De gallo viejo De experiencia No hombre No era su novio Era su hermanito Que la estaba cuidando Para mí Dame una mujer De Dios tremenda Ella nació bajo El sistema De Fidel Castro Ella sufrió mucho La ponían delante De la clase De la escuela Se burlaban de ella Ella nunca usó La panoleta roja O blanca Que significaba Los niños comunistas De Castro Nunca Se burlaban de ella Le hablaban Palabras despectivas A veces Yo creo La escupían Pero nunca Negó el Señor Dios me dio Una mujer tremenda Porque Dios Te da el zapato Del tamaño De tu pie Dios te da el zapato De lo que usted necesita Exactamente Lo que usted necesita Ni más Ni menos Dano me dijo El otro día Siempre lo que tú Has querido Siempre lo has conseguido Se llama perseverancia Los inmaduros No sé cómo se dice Aquí en Costa Rica Pero en México Se dice rajan Se rajan Desisten Cuálgan los guantes Echa la toalla Se tiene que perseverar Una vez Se había atollado Una carroza Durante la guerra civil De Estados Unidos Y se había Estaba en el medio Del barro Del fango Y un sargento Estaba de afuera Y el sargento Gritaba y decía Empurren la carroza Vamos soldados Empurren la carroza Saque los caballos Vámonos De momento Llega un carruaje Muy bonito Con otro carruaje Atrás Y baja un señor Muy elegante Y saca su sombrero Y pone para atrás No sé cómo se dice Arremangar Poner las mangas Para atrás Si esto es Y puso los pantalones Para arriba Y entró Para ayudar A empurrar la carroza Y dijo el soldado Que gritaba Y gritaba Pero no hacía nada Así es Uno más Uno más Empurre Usted caballero Que entró Empurre Empurre Y dijo el caballero Que había entrado Y por qué usted Que tanto grita Por qué usted No entra aquí Por qué usted Que tanto grita Y manda Por qué usted No entra aquí A ser el ejemplo De sus soldados E empurre la carroza Porque yo soy El sargento Y dijo el caballero Yo soy Abraham Lincoln Yo soy el presidente De Estados Unidos Yo te puedo prender Ahora mismo Si señor Si señor Si señor Ahora mismo Yo me entro En la carroza Muchos cristianos Usted ve Mucho grito Mucho salto Muchos shows En Costa Rica Muchos cantantes Mucha soberbia Mucho orgullo Pero nada de poder Nada de autoridad Nada unción Nunca han empurrado El evangelio Hacia adelante Nunca Nunca Se tiene que vivir No son gritos No son shows Ni luces Es la esencia De quien usted es Es su carácter De quien usted es Muchas Muchas tribulaciones Muchas Usted Va a pasar Por grandes Tribulaciones Hubo una época Ahora que empezaron A morir Los grandes Hombres de Dios Y yo fui a orar Con el Señor Y yo le dije Señor Todos que tú Has llevado Han tenido 70 80 90 años Yo estoy En los 50 Y pico Señor No te vayas A equivocar Ahí arriba La semana La semana que viene Jueves Hago 57 Para la honra y gloria Del Señor Jesucristo Aquí estoy Y aquí me quedo Aquí estoy Y aquí me quedo Y puede el diablo Intentar matarme Y burlarse en la internet Y acusar a nosotros Y dispararme Y envenenarnos Aquí estoy Y aquí voy a estar Hasta cuando Dios Diga Y cuando Dios Determine Tiene que poner Su mirada En Cristo Siempre Su mirada En Cristo Tal vez Vengan días Difíciles Solo Dios Sabe Negros De persecución Sea política Quizás no física Pero política Contra la iglesia Porque la iglesia Es el gran obstáculo Porque no viene En el anticristo Porque la Biblia dice Según Tessinocencia 2 Porque algo lo detiene ¿Qué lo detiene? La iglesia Nosotros lo detenemos La iglesia Tiene un poder Tremendo Cuando usted Entra en su cuarto Para orar Y usted esté A su puerta Usted no va a hablar Con Mahoma Ni Hare Krishna Ni con Buda Usted va a orar Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y usted tiene Una audiencia Con Él A cualquier hora A cualquier minuto A cualquier distancia Hebreos 4 16 Dice Llegaos Confiadamente Al trono De la gracia Esperando Recibiros Socorro Oportuno El cuarto lugar Y último lugar Dice Que entremos En el Reino De Dios Es la única manera A través De muchas aflicciones A través De muchas Tribulaciones Muchas Persecuciones Que entremos En el Reino De Dios Solamente Por Cristo Y nada más Que Cristo Solo Él Y nada más Que Él Una vez Un budista Tuvo un sueño Y Él no podía Entender La diferencia Entre Buda Confucio Y Cristo Entonces Le fue a hablar Con el misionero Le dijo Tuvo un sueño Tuvo un sueño Que yo caí En un pozo Pero Confucio Llegaba En el pozo Y decía Amigo La próxima vez Que camines Mire bien Donde vas Y no caigas Ahí de vuelta Y Buda Se acercó Al pozo Y me dijo Te voy a dar Un consejo Si tú consigues Subir hasta arriba Del pozo Yo te doy la mano Y te saco Para afuera Pero llegó Cristo Y bajó El pozo Bajó El pozo Me tomó De la mano Y me sacó Del pozo Alabado Sea su nombre Nuestra esperanza Está en Cristo Nuestra esperanza Está en Cristo Nuestros ojos Están en Cristo Nuestra fe Está en Cristo Naciones Se levanta Y cae Gobierno Se levanta Y cae Nuestra esperanza Está en Él Y nada más Que Él Alabado Sea su nombre Usted vencerá Porque Él venció Usted vencerá Porque Él ganó Usted ganará Muy común Fue tentado Dejar el ministerio Tenía escrito Al lado de su Biblia Cuando sea tentado Dejar el ministerio Lea esto Hagas lo mejor Que puedas Al mayor Número de personas Que pueda El mayor tiempo Que puedas A la cantidad Mayor que puedas Nunca 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 desista Jamás Jamás Desista Jamás Cuando se graduaron Mis hijos Yo les digo Ustedes van a llegar En el top Ustedes van a llegar Más lejos De lo que Ustedes creen Y Julio Tiene dos años De abogado Los que abogados De carrera De años Nunca han podido Entrar En el departamento De justicia Él está adentro En dos años De abogado Y Él sabe Que es el favor De Dios Porque de ahí A la corte suprema Es el top Es lo más alto Y Él trabaja La rama ejecutiva La rama de Trump Dos años Es el favor De Dios Si se esforzó Si levantaba Cuatro y cuarenta y cinco De la mañana Para manejar Y llegar a su universidad A las siete Para evitar El traficarío Que era En California Si se esforzó Cátria ganó La medalla nacional De psicología Si se esforzó Si se esforzaron Porque tienen Ejemplo de su padre No podemos aceptar No La iglesia Siempre ha vencido Nadie nos va a dictar Lo que nosotros Tenemos que enseñar A nuestros hijos Los hijos son míos Y son tuyos El gobierno No tiene autoridad Ninguna Sobre tus hijos Los padres Son de autoridad Sobre sus hijos Ninguna escuela Ningún maestro Ningún gobierno Deben enseñar A tus hijos Tus hijos Enciénalo tú Yo hice los míos Tú hiciste los tuyos Cuando mis hijos Eran chiquitos En Estados Unidos Y salió El maldito libro Ese de Harry Potter Que enseña Brujería Y hechicería No, allá Usted no puede Llevar la Biblia En la escuela Pero sí El libro de Harry Potter Y ellos estaban En una escuela Todavía pública Yo lo saqué Y metí En una escuela Cristiana Yo la llamé El príncipe No sé cómo usted Llama aquí El príncipe El director El jefe De la escuela Te librará Dios Que te ponga Ese maldito libro En la mano De mis hijos Pero yo te demando A ti Que te quito Hasta tu ropa Interior Te librará Dios Que mis hijos Lleven un hijo Un libro De Harry Potter Ese hijo Del demonio Que enseña Cómo ser brujo Y conjuros Y ser satanistas Si mis hijos No pueden traer Una Biblia En tu escuela Te librará Dios Que ponga Ese libro En la mano De mis hijos Se llamaba Maciuso Yo creo que Ella murió Porque Si ella era vieja Entonces Imagínense Ahora Cuando ella Me miraba Yo llegar Con Catherine Una en cada mano Le daba la vuelta Y salía Por un lado Salía corriendo Se tiene que pelear Por la vida De tus hijos Se tiene que pelear Por el destino De tus hijos Pelea por tus nietos Pelea por la generación Que va a venir Pelea por la iglesia Pelea por Cristo Pelea por la doctrina Pelea por la santidad Pelea por la vida eterna Echa mano De la vida eterna Como Pablo decía A Timoteo Alábalo 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 Echa mano De la vida eterna Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Dele un aplauso Si Él te ha sanado Si Él te ha prosperado Si Él ha salvado Tus hijos Alábalo en esta mañana Dele a Él la honra La gloria La alabanza El poder La magnificencia Y la gloria Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Alábalo 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 Hay victoria en esta mañana Hay victoria en esta mañana Dele a Él la honra Dele a Él la gloria Dele a Él la alabanza Bendito sea su nombre Gracias Pastor Alábalo Alábalo Levanta tus manos Levanta tus manos Levántala Levántala Persevere Usted no es menos que nadie Dete a respetar Cuando usted te da respetar Usted respeta a Cristo Que vive dentro de usted Usted no tiene que tener miedo De nada y de nadie Las cartas más poderosas Las epístolas paulinas Que se llaman Las epístolas carcerarias Él escribió desde la cárcel Él no estaba con un traje En el Hilton Hotel O Sheraton Hotel Un traje Pierre Cardano Una corbata Jones Nueva York Un zapato Bostonian Él estaba en una cárcel Cuando él dijo Regocijaos Otra vez os digo Gozaos Regocijaos en el Señor Gozaos Regocijaos en el Señor Nehemias dijo Porque el gozo del Señor Es vuestra fortaleza Puede venir pruebas Puede venir luchas Puede venir tribulaciones Satanistas Gobernadores perversos Ateos Secularistas Homosexuales El Señor se ríe de ellos Porque ve que viene su día La iglesia siempre Seguirá siendo la iglesia Porque habrá Dos cosas eternas Solo Solo dos cosas eternas Que van a permanecer Para siempre Todo lo demás Se va a terminar Todo Va a pasar Estados Unidos Su poderío Rusia Su poderío Francia Su poderío Inglaterra Su poderío Y China Su poderío Los cinco países Más poderosos del mundo Los miembros permanentes Del concilio De las Naciones Unidas El General Council Concilio General De las Naciones Unidas Pero solo va a permanecer Dos cosas Dios Y su iglesia Tú y yo Tú y yo Vamos a permanecer siempre Todo lo demás Terminará Maranata Ven Señor Jesús 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 Alabado sea su nombre Apláudale Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven Señor Jesús Levanta tus manos Ven Señor Jesús Maranata 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 Maranata